Buenos días, mi nombre es Victoria Bisoni, delegada del Registro Mercantil. Invitamos a nuestros usuarios a realizar sus trámites de inscripción de empresas. Acá con nosotros, modificaciones, clausuras, certificaciones, actualizaciones de datos. Estamos a un costado de Pradera Xela, a la par del INTECAP. Serán bienvenidos. Estamos en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.